En junio de 1868 comenzó a funcionar en Montevideo la primera línea de transporte colectivo de tranvías a cargo de la compañía tranvía a la unión y maronias uniendo los barrios centro y unión en Montevideo funcionaron en total más de 10 líneas de tranvías a tracción a sangre posteriormente el 28 de marzo de 1951 se inauguró la primera línea de trollebus la 62 ciudadela positos los primeros 18 coches eran bus británicos numerados del 2001 al 2018 la empresa coptrol se destacó en el rubio este bus de control fue el último en Montevideo que hizo la despedida al sistema de transporte eléctrico de trolle buses en el año 1992 el 26 de enero fue el primero que pasó por el túnel y el último 60 trollebus como lo ven ahí a la restauración yo soy funcionario de cucha y con un grupo de compañeros que somos de la ex control que nos llamamos el grupo 900 nos encargamos del mantenimiento y de restaurar la unidad para tenerla para mostrar el día el patrimonio el trayecto de este no rotaba este andaba por la 60 generalmente todos lo conocen rivera 18 perdía concagua a malvín ahora el 60 va a portones y no estaba andaba por la 4 andaba por la 62 coleccionistas presentaron también un bus de la empresa cita pionera en el transporte colectivo interdepartamental bueno este es un gmc importado de eeuu estos ómnibus con lo que tenía la antigua empresa onda para lo que se acuerdan yo era muy chiquito cuando me acuerdo recorría esa empresa banda que era todo el uruguay la empresa cot y la empresa cita habían traído este tipo de micros que lo que tienen estos ómnibus de larga distancia que tiene una particularidad es que enfrían con el gasoil tienen que tener el tanque más de la mitad para que enfríen porque tiene un motor muy grande consume mucho un b8 son del año es del año 1954 estamos disfrutando de estas estas actividades para venir a pasear recorrer la ciudad vieja toda esta parte que tenemos todos los uruguayos de esta parte histórica de esta jornada